Música 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 ¿Dónde viene? Pues yo voy a tirar por detrás Dame lo que hay por aquí Te tengo que cambiar muñeco Tío, con el manté este Hoy te has visto ya una granada ahí volando, eh Está escuchado Bueno, por aquí no viene nadie Ahí ve uno por ahí subiendo, van para allá A ver Ahí va uno de blanco Mírate nadando, mírate nadando para allá Mira, ahí está escondido aquí ¿Dónde vas? Espéreme, te lo pereces En la cacetilla hay uno arriba, Kili Yo no me he matado ya Coge Ah, el tío vao Tío, lo está girando, tío Aquí arriba donde me he matado ese, ese Cargatelo Cuidado, Kili, hay dos ahí Dos o tres ahí, eh Me he caído Que se largue este aquí Buena Porque no me voy a dar la vuelta Vienen unos cuantos, Kili Hay dos o tres allí, eh Kili, cuidado, eh Voy a darle la vuelta Yo voy a darle la vuelta, a ver si los pillo por detrás Es que tienen las pistolas de largo alcance Y no ves, como saquen las cabezas y te revientan Vamos, vamos, Kili, vamos Pero están saliendo muchos camperos últimamente, ¿te das cuenta? No, que a la gente le gusta campear y ya está No, que a la gente le gusta campear y ya está Esperamos que nos pongamos otro campear, ¿verdad? Eh, dispara, dispara Bien, el puente delante de mí hay tres Kili, tres ¿Dónde? Chúpate esa ¡Hola! Están todos aquí, Kili, todos, todos están aquí ¡No, hombre! He derribado uno y quedan dos Buena Buena compañero, buena Están todos allí al final, ¿sabes? Sí A ver si le tiene un par de frenos de mano allí Espérate, voy para allá Y este es el friguar, tío ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hoy no es tu día A ti te he matado campeón ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hostia, hay otro! ¡No, no! ¡No! ¡No! Vamos a subir para adelante. Otra vez están ahí arriba, detrás. Por el río, no. Por el otro lado están todos. Kili. Ahí enfrente, ahí enfrente. Se esconden ahí, tío. Vi para allá otra vez. Te voy a hacer una bicita, a ver. Anda, ahí. Por salvar, uno me ha matado, tío. Voy, voy. Voy. Tira el humo, ¿eh? No doy nada, ¿eh? Por el humo no sé nada. Por ahí van dos o tres delante, tú ya, ¿eh? ¡Ale, va! Me ha matado. Me ha matado el gordo, tío. ¡Ale, me ha matado el gordo, no vea! ¡Ale, me ha matado el gordo, tío! ¡Ale, me ha matado el gordo, que no vea el tío! ¡Ale, me ha matado el gordo, tío! ¿Dónde está? Todos juntos, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Por ahí va, detrás tú ya va. Y están aquí en la cuesta. Ahí están todos, aquí están todos, guquini. ¡Ale, me ha matado el gordo! ¡Os conviene esconderarme! ¡Ale, me ha matado el gordo! ¡Ale, me ha matado el gordo! ¡Ahí va! Hay que disparar, que no, será nuestro. Pues con el gancho le da un toque y los tira al suelo, Akili. Por eso nuestros gordos muchas veces no duren nada, porque le pegan un leñazo, ¿sabes? Vale. Aquí están, aquí están. ¡Tú tengo dos frenos de mano! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya se ha cruzado, pero ya se ha cruzado una, tío. Tien cuidado, hay una mina ahí roja, allí, ¿lo ves? Allí hay otro al final. Ah, sí. Espérate, voy a romper la mina yo, ¿eh? ¡Aquí está, aquí está! ¡Buena! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Detrás nuestra viene! ¡Ahí viene uno! ¡Qué va, Dios mío! ¡Ahí están todos, Kili! ¡Cuidado, eh! ¡Arriba tuyo y otro en la casa! ¡Ya! ¡Se va a matar! ¡Ah, tío! ¡Ya! ¡Es que no nos ayudan nuestros compañeros, tío! ¡Uy, ya le eché el humo! ¡Hostia! Ahora cualquiera del humo... ¡Uy, ya por vosotros! ¡Dios! ¡Estaban ahí los cuatro, tío! ¡Toda partida! ¡Como no mejoremos nuestro equipo! ¡Más de chunga, eh! ¡Aquí, le entro por dentro! ¡Más de chunga! ¡No pueden mover el peño del tigre! ¡Me han matado! ¡Vamos! ¡No te olvides de escribir! ¡Muerto! ¡Arriba hay dos, tío! ¡Y otro que no hay! ¡Oh, guaaaa! ¡Ahh! ¿Qué te parece? ¡Hoy no es tu día! ¡Uh! ¡Toma tu bestia! ¡Cuanto de tu! ¡Oh! ¡Qué tal así! ¡Alá! ¡Lo peor que había pasado en realidad! Eso es caer Buen equipo Que había otro ¿Dónde está? Ahí está ¿Está otro amigo? Buena Equipo, vamos En el río, están en el río, Kili Voy Uno hay Ese ídolo va a hacer mucho daño ahí Toma, ahí ha derribado a uno o dos Y ha matado a otro Buena Ese ídolo más bueno, tío Como equipo, vamos Voy para arriba, voy para arriba ¿Hay alguno por ahí, Kili? No, no Limpio, ¿no? Estás por detrás ¿Eres tú gordo, Kili? Sí Eres tú gordo, perfecto Esto está, esto está, está, está igualado ¡No va, no corras! Cuidado con las minas que hay ahí, cuidado Vale, de ese compartimos el mérito Vamos, vamos equipo Tengo dos flores de mano, Kili, dos, eh Yo me maté muy poco, tío, con él Ahora Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, en el río, en el río está Ahí está, ahí está, ahí está Con toda la gana de matarme ¿Qué es para ti? Joder, tío, qué tal, tío, es malo me está. ¿Qué va? Buena equipo, buena. ¿Dónde está el Kili? A ver, estoy muerto, tío. ¿No lo ves, no? ¿Qué va? Muerto. Este es muerto también. Joder, cabrón. Fuera. Venga, hombre, ¿qué? ¿Cómo me va a matar, hombre? Buena, muerto. Otro muerto. Vamos, vamos, Kili, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Los ve? ¿Los ve llegan a algún lado? No, 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 no. Allí, para el campo, hombre, la gachetilla y eso. Voy para allá. ¿Qué es para todo? ¡Uy, cuánto freno de mano tiras este! ¡Ah! Me van a matar. Me han matado, Kili. Están aquí todos frenados. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!